Este comité permanente en el Congreso Nacional, ellos también nombraron una comisión para la evaluación y así seleccionar a los nuevos comisionados, tanto del Tribunal de Justicia Electoral y el Tribunal Superior de Cuentas. Podemos escuchar a Angélica Smith, quien es la secretaria de esta otra sesión, sesión que se ha llevado a cabo, secciones paralelas que se han llevado a cabo hoy por la tarde en el Congreso Nacional. ¿Me indican si podemos escucharla? ¿Sabe qué me llama la atención? Y esto sí es un elemento que ya lo deben considerar. Bueno, no sé si le podemos pedir seriedad. La gente es la misma. Ahí están con un tema puntual de las amnistías. Eso hay que aprobarlo para el bienestar de muchos sectores de la sociedad. Integrar la comisión que va a revisar los perfiles de quiénes serán los propuestos para el Tribunal Superior de Cuentas, a la fecha de elección 7 de diciembre. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? O aquí, al final, el detalle es que si no se sientan las partes, la comisión permanente se los va a terminar nombrando. Aunque aquí hay trepa, aquí no hay problema. Y ahí el Partido Liberal propone uno libre otro y el Partido Nacional otro. Pero con los antecedentes existentes del pasado y con las posiciones que hemos visto, aquí sigue el maíz a peso. Nada van a hacer. No se van a poner de acuerdo porque uno no va a la del otro y el otro no va a la del otro. Los opositores no van a la convocatoria de la comisión permanente porque la desconocen y la comisión permanente no le hace caso a los otros. Al paso que vamos, esperemos el 25 de enero. No, y así va a terminar este año. Este año ya se está haciendo la patarata, como vemos popularmente, para que ya cerremos, se vayan a descansar y no sé cómo se va a hacer en la próxima legislatura. No, es que aquí el 25 de enero se tiene que instalar periodo de sesión ordinaria y mandato constitucional, elegir a la Junta Directiva del Congreso Nacional. El problema es que unos extendieron las sesiones ordinarias y los otros están con sesiones extraordinarias. No, de acuerdo, pero el 25 de enero ahí sí tienen que instalar legislatura. Ahí no hay para dónde. O sea que ahí sí tendrán que verse la cara. Ahí sí se tienen que ver la cara. 25 de enero, ahí no hay más vuelta a Dios. Ahí cara a cara se verán, incluso no sabemos si van a estar presentes los diputados de todos los partidos cuando llegue a rendir informe del año la presidenta de la República que tiene que comparecer ante el Pleno para presentar el informe de las actividades de 2023 y la titular de la Corte Suprema de Justicia que, debemos decir, la abogada Rebeca Raquel no tiene ninguna dificultad y es el poder del Estado que está operando sin problema. Bueno, vamos al Congreso, están orando. Están orando, Oman Chávez. Vamos al Congreso, pues, Ricardo. Padre, levantamos un clamor especial desde este lugar para que venga tu sabiduría, venga tu paz, venga tu conocimiento sobre la vida de todos nosotros, aquellos que hemos sido electos por el pueblo para construir una mejor nación en toda su atmósfera, en toda su infraestructura. Padre, solo tú puedes deshacer todo plan del maligno, todo aquello que está construyéndose el Señor, que traiga ruina, que traiga destrucción, todo aquello que traiga desunirnos, amantísimo Padre, solo en tus manos sabemos que se puede destruir. Padre, oramos en este tiempo, clamamos desde este lugar para que reine tu paz. Muy bien, Congreso Nacional, esto es afuera del Congreso Nacional. Para los que nos escuchan en HRN, tenemos dos pantallas en este momento en la televisión. Una, vivo desde afuera del Congreso Nacional y otra de la Comisión Permanente, que esta está integrada por los nueve diputados que siempre han estado en la Junta Directiva, que pertenecen al oficialismo del partido. Me llamó la atención, sí me llamó la atención de que la diputada Angélica Smith en esta comisión que nombró, esta comisión de evaluación para la selección de los comisionados, tanto en el Tribunal de Justicia Electoral y del Tribunal Superior de Cuentas, nombró a Mario Segura, a que integrara también. No, pero la otra nombró, pero estos también de la oposición nombraron a Rafael Sarmiento. Eso es que ese es el problema. Es un desastre. Pero bueno, vamos, tenemos... ¡Gracias!